¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? David Correa lo saluda. ¿Qué tal? Buen día a usted y a la audiencia. Gracias por su tiempo. Sabemos que está usted en medio de un operativo en este caso. Cuéntenos de qué se trata, porque aparentemente habría secuestro de armas, drogas. Cuéntenos, por favor. Sí, efectivamente, la regional norte está llevando a cabo de horas 06 de la mañana un importante despliegue policial con la medida de allanamiento en total 7 en el barrio 447 Vivienda, acá de Las Calitas, por los hechos que son de público conocimiento que han sucedido semanas anteriores, en el suceso ese donde falleció una persona donde fue abatida por otro sujeto que le efectuó disparos, personas con antecedentes que el autor ya está detenido. Bueno, a raíz de eso se viralizaron diferentes videos donde personas allegadas al fallecido amenazaban con armas de fuego, exhibían armas de fuego de grueso calibre, realizaban disparos. Entonces la policía actuó de oficio, la fiscalía nos acompañó y bastante y bueno, este es el resultado que tenemos en la fecha. Tenemos gran secuestro, cantidad de armas, de proyectiles, tenemos sustancias que vamos a determinar si es droga o no, tenemos vehículos retenidos y 12, 15 personas que ya están en la comisaría que en la ría pública han querido entorpecer el procedimiento policial. Yo valoro y destaco mucho el trabajo que ha realizado la jefatura de zona 3 de la regional norte, en este caso el comisario inspector del TRAN, los jefes de la comisaría de Villa Mariano Moreno, las Calitas, el Colmenar, la guardia de infantería y bueno, junto al segundo jefe de la regional norte, el comisario mayor Eduardo Luna, estamos dando respuesta, la policía está dando respuesta a este tipo de hechos y bueno, teníamos inquietud de los habitantes de acá del barrio, de lo peligroso que son estas personas, lo decían, bueno, ahora se le está allanando su domicilio, tenemos gente detenida y que sepan los ciudadanos de acá del barrio, que no tengan miedo y denuncien, la policía va a actuar y la fiscalía va a actuar. Es más, el agradecimiento al Poder Judicial porque prácticamente esto se ha trabajado rápidamente en esta causa y estos son los resultados. Comisario, ¿los sorprendió la cantidad de armas que se encontraron? Porque lo que empezó en principio como un crimen, que uno podría haber adjudicado quizás a cuestiones personales, después sí, es verdad que hubo algunos videos, pero es importante el número de armas y lo que en principio también serían drogas. Exactamente, o sea, el secuestro se está produciendo, estamos trabajando, sí, una buena cantidad de armas, de que la utilizan personas con antecedentes policiales que han sido detenidas, que han estado presas, que tienen antecedentes en este tipo de hechos, pero no podemos tolerar bajo ningún aspecto, ningún sentido común, podemos tolerar que exhiban armas, suban a las redes sociales amenazando gente, exhibiendo armas y son personas femeninas, estamos hablando de femeninas. Sí, así que, bueno, la Fiscalía otorgó las medidas judiciales y ya prácticamente la Policía en su conjunto de la Regional Norte que estamos ocupando alrededor de 150 efectivos de nuestra regional con todos los móviles de nuestra regional y estamos acá en este barrio, lo estamos haciendo fuerte y la Fiscalía sin duda lo va a dejar prendido, porque eso es lo que tiene que suceder. ¿Cuántas armas largas aproximadamente y cortas habrían encontrado? Porque la verdad que la foto que estamos recibiendo del equipo de comunicación, obviamente, de la policía que está llegando a nuestra mesa de redacción es que es impresionante, un arsenal tenían esta gente. Exactamente, exactamente, o sea, son toda gente relacionada, son, a ver, acá vamos a decir las cosas por su nombre, acá hay que actuar y hay que ser duro y con tu mente y dar unas respuestas concretas a esto. Si son delincuentes y se han decidido ser delincuentes van a decidir estar presos también, porque así tiene que ser. Nosotros necesitamos que la sociedad viva tranquila y la policía tiene que estar a la altura de eso, la Fiscalía lo está acompañando, hay un Ministerio de Seguridad que lo está acompañando el señor jefe y su jefe, y el gobernador, usted lo escucha hablar y está a la par de la gente, está con nosotros en la política de seguridad y nosotros tenemos que dar respuestas con hechos contundentes como estos, como estos que no hacen falta y nosotros necesitamos entrar en cada barrio con medidas judiciales para que sepa el ciudadano que vive en ese barrio que no le tiene por qué tener miedo. Hagan la denuncia, la policía va a actuar, no son más que nosotros, son delincuentes que se quieren hacer fuerte en un barrio de gente humilde, de gente trabajadora, de buenas personas, entonces no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Comisario, si alguien, por ejemplo, ve alguna situación que pudiera llevar a un desenlace como este, ¿tiene que dar, se llama la policía, ¿tiene que dar sí o sí sus datos personales? No, señor, si es que se llegue a la comisaría, que dé la información, nosotros vamos a trabajar de oficio, como les vuelvo a reiterar, las fiscalías nos están acompañando y una causa judicial no nos lleva mucho tiempo que salen las medidas judiciales. Es más, todo es rápido, todo es contundente. O sea, por esas mismas razones, digo a los habitantes, en este caso de acá, del barrio 447, que no les tenga miedo. Por favor, hagan la denuncia. Nos vamos a hacer fuertes en este barrio y yo les puedo asegurar que este tipo de conducta que tiene esta gente hoy se acaba, hoy se acaba, porque la ley así lo dice y la ley lo va a dejar preso. ¿Cuántas personas están detenidas ya hasta esta hora? En este momento tenemos alrededor de 15 personas que han querido entorpecer el procedimiento policial en la vía pública y ahora tenemos las comisarías. Y estamos a la espera de que la fiscalía le pongamos en conocimiento detalladamente todo el secuestro que tenemos para que disponga sobre las personas, los propietarios de los domicilios. Comisario, bien. Está trabajando la DIGEDRO también en un domicilio donde se secuestró droga y armamentos también, así que, bueno, estamos a la espera de todo eso. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos delegando con el jefe de la Unidad Regional Norte, el comisario general Joaquín Sirvó a propósito de un operativo que se está realizando en este momento en Las Talitas.